Y yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint Te ofrece 30 días para decidir Enamórate de Sprint Cámbiate y llévate un iPhone XR en list Con su increíble cámara por sólo 15 dólares al mes Visite limitadoya.com diagonal iPhone iPhone por 15 dólares al mes Luego de crédito mensual de 16 dólares con 25 Que se aplica dentro de dos facturas Con verificación de crédito, list de 18 meses y nueva línea Si cancela temprano el saldo restante será exigible Oferta no disponible en todas partes Excluye impuestos y recargos Sujeto a cargo por activación de 30 dólares y restricciones Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro El podcast conjunto entre la revista 070 De la Universidad de los Andes Y la Fundación Gratitud La fundación del cantante Fonseca En los estudios Acorde en Bogotá Para el día de hoy tenemos un invitado Que nos hablará de un autor Que aquí desde Paredro queremos muchísimo Y que el último miércoles El pasado miércoles 12 de septiembre Cumplió 10 años de su muerte Luego de que se colgara de una viga en Claremont Después de darle dos besos seguramente a sus perros Y pedirles disculpas por lo que estaba a punto de hacer Me refiero a David Foster Wallace Y del lado de acá me refiero al autor español Profesor de la Sarah Lawrence College Experto en Foster Wallace, en Joyce y en muchas otras cosas Eduardo Lago Eduardo, bienvenido Hola, mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Eduardo Eduardo nos recibe hoy desde su casa en Nueva York Gracias aquí a los estudios Acorde Podemos estar allí hablando Así que, Eduardo, bienvenido Muy bien, muchísimas gracias Eduardo, tal como comentábamos ahora El pasado miércoles 12 de septiembre Foster Wallace cumplió 10 años desde su suicidio Y ese día también se publicó en el país de España Una entrevista inédita que tú realizaste Y quisiera que comenzáramos un poco por allí Que nos contaras primero cómo viviste ese último miércoles Y nos contaras un poco lo que fue, lo que es el recuerdo Y lo que implicó traer esa entrevista de nuevo Para nosotros los lectores que tanto lo agradecimos Fue una serie de casualidades Porque yo tuve un total de tres conversaciones con David Foster Wallace Y se publicó una en el país en el año 2002 En el que hablábamos de su obra Y esta segunda, y hay una tercera que no sé dónde está De manera que a lo mejor en algún momento la encuentro Un microcasete Lo que ocurrió fue que en conversaciones con él Él se quedaba, me decía que lo que yo le preguntaba Le interesaba y quería continuar la conversación Que es lo que se refleja en esa entrevista Al encontrarla hace unos meses Yo estaba preparando mi libro más reciente Que sale hoy en España Justamente da esa casualidad Ah, mira qué bien Pero no era consciente de la coincidencia Los editores, al ver que tenía yo esto Dijeron, ¿por qué no ponemos de prólogo Como un homenaje a esa conversación? Y a mí me pareció una idea muy buena Y ahí que lo pusimos Pero en ningún momento era consciente De que iban a encajar las fechas de tal manera Cuando de repente Del diario El País De quien soy colaborador hace muchísimos años Me ofrecieron sacarme un adelanto del libro Para, como se hace tantas veces Para que lo supiera el público Cuando se me ocurrió que lo mejor sería la entrevista Pero seguía sin relacionar Que todo coincidía con que faltaban Tres o cuatro días Para que fuera el aciego día del 12 de septiembre Y todo encajó ahí Cuando se lo dije a los redactores Se quedaron todos asombrados De que existiera ese material Grabé dos minutos y medio Que son muy emotivos Porque habla de la tristeza Que representaba su novela Es decir, hubo una serie de casualidades Que desembocaron que saliera la entrevista El otro día Que tuvo muchísimas visitas Evidentemente por la fuerza Que tiene su nombre Por el atractivo que ejerce Sobre tantos escritores jóvenes Y generaciones nuevas de escritores Así fue como ocurrió You know, the whole thing about perfectionism The perfectionism is very dangerous Because, of course, if your fidelity To perfectionism is too high You never do anything Because doing anything results It's actually kind of tragic Because it means you sacrifice How gorgeous and perfect It is in your head For what it really is There were a couple of years I think where I really struggled with that Pues mira Para nuestros oyentes La entrevista Tal como está titulada en el país Es La broma infinita Trata de entender La tristeza inherente al capitalismo Y aprovecho Ya que lo mencionaste Le cuento a nuestros oyentes Que esa es una sorpresa Que les tenemos para el final Que serán esos dos minutos De la voz De Foster Wallace Explicando por qué No se trata De una novela cómica Sino que es una novela triste Y que precisamente Habla de las adicciones Del mundo De Estados Unidos Cultural Eduardo Y nos hablabas Ahoritica Que diste en su momento Tres conversaciones Con Foster Wallace ¿Nos puedes contar En qué momentos Fueron estas entrevistas? Sí, todas tenían que ver Todas eran por encargo Y fueron hace muchísimo tiempo Y algunos amigos Me preguntaban recientemente Pero ¿Cómo pasó? ¿Por qué no se publicó al final? ¿Y qué es lo que sucedió? Y yo Incluso cuando me pidieron De la editorial Pálido Fuego Hicieron una reseña Sobre un libro De entrevistas Con David Foster Wallace Norteamericanas Y faltaban Faltaban también las mías Tengo que hacer Una investigación Muy a fondo De qué es lo que sucedió Pero Las dos primeras entrevistas Fueron una Con motivo de la broma infinita Que es la que publiqué Inicialmente De la cual Tengo mucho material Adicional Esa la he perdido La cinta Pero se publicó Lo que ocurre Cuando yo entrevisto Escritores Y he entrevistado A los más importantes De Estados Unidos A lo largo de Tres décadas Más o menos Es que te da Un espacio Muy limitado Con lo cual Te ves obligado A elegir De manera Muy precisa Qué es lo que Se quiere Destacar Y luego Los editores De los periódicos A su vez Hacen una segunda selección Conforme a sus intereses Lo cual significa Que muchas veces Una conversación Muy larga Con alguien Que es Un gigante De la literatura Se queda muchísimo Fuera Y ese es el motivo Porque las tengo Guardadas Y ahora he decidido Después de este incidente Que quiero hacer algo Con todas ellas Yo las tengo Las guardo en cajas Junto con otros Manuscritos Y otra cosa Que yo creía Que había perdido Era la cinta De José Cervadas Que iba a ir allí Y hay una tercera La tercera cinta La que se publicó En el país Coincidió Con Que me pidieron Que escribiera Sobre la niña Del pelo raro Pero claro Al poder hablar con él Y al ser el tan abierto Se extendió Bueno ahí está Todo transparente Todo está transparente Se puede ver La conversación Perfectamente Con detalles personales De su dirección Etcétera Pero yo mismo Llevé la conversación Por otro camino Lo que ocurrió Es que Finalmente Escribí Sobre la chica Del pelo raro Una especie de reseña Y por algún motivo No se llegó a utilizar Nunca la entrevista Y se quedó en mi casa De manera que es una situación Pues que es casi un cuento En sí mismo No pues claro Eduardo ¿Cómo fue ese día? El pasado miércoles Me imagino que Estuviste al tanto De muchos textos Celebratorios Laudatorios Etcétera Y quisiera Para que nuestros oyentes Aquellos que no conocen Bien a Foster Wallace Y que tienen muchas ganas De conocerlo Lo primero que te quisiera Preguntar es ¿Cómo se recordó? ¿Cómo se recuerda En este momento Foster Wallace En la cultura norteamericana? Porque es evidente Que muchos de los temas Y muchos de los personajes Que abordó Hace ya más de 10 años Pues parecen estar intactos En la realidad norteamericana Sí, es cierto Lo que comentabas tú antes Sobre la tristeza Inherente al capitalismo Esa es una conexión Que hace él Y que luego rescatan Los periodistas Ellos ven esta línea Y la resaltan Tu pregunta es muy compleja Y abarca Muchas dimensiones Foster Wallace Ha pasado A una dimensión Que va Más allá De lo literario Ha crecido De una manera Gigantesca Su influencia aquí Y se ha convertido Pertenece a ese club Limitadísimo De escritores Acerca de los que Se habla constantemente Pero ya sin leerlos Es decir Se ha convertido En un mito Y tenía una conversación Con un escritor americano Joven Muy interesante Amigo mío Que se llama David Hollander Que fue muy influido Por Foster Wallace Directamente Llegó a Lo conoció bien Y tiene correspondencia Con él Y él se lamentaba De que hubiera crecido Tantísimo Su figura Porque en realidad Aunque él toca La sensibilidad De mucha gente Como te ha ocurrido a ti Como me ha ocurrido a mí Llega directamente Al corazón De una manera muy profunda Sin embargo Hay un cierto peligro De banalización Porque se convierte En una especie De santón Fuera de los márgenes De la literatura Es un escritor Muy riguroso Y no precisamente fácil Aunque en la entrevista Él dice que es accesible Lo es hasta cierto punto Él era fiel A sí mismo Nada más A su poética De la narrativa Por ejemplo Hay una anécdota curiosa Con la broma infinita Cuando la envió Por primera vez A sus editores El primer manuscrito Antes de que se supiera La dimensión que va a tener Después esta novela Que en realidad Es una novela Que entierra El siglo XX Entierra toda una manera De entender la literatura Con eso desaparece Al abrirla con las notas Que son más de 400 Infinitas posibilidades narrativas Le escribía a los editores Diciendo como que Tenía que cerrar mejor Todo eso Y él les explicaba No es que no sepa Cómo se cierra una novela Es que la novela Tiene que estar Así abierta Pero Foster Wallace Es un escritor Que tiene muchísimo Que ofrecer Entonces se da Una doble dimensión De que se ha hecho Más importante Casi una figura Es una figura De oculto Y lo contrario Como una historia Del rock a la vez Pero el momento De la verdad Es el de enfrentarse En soledad A la página Y la experiencia De leer una novela Como la broma infinita Es una experiencia Bastante difícil Yo tengo una anécdota Con mi fotógrafo Para los reportajes Que hago para el país Que entrevisto a otros Escritores más importantes El fotógrafo Que viene conmigo Que es Frances Una vez me dijo Me he comprado La broma infinita Mira Como un homenaje Entonces lo miré Y le dije No la vas a ver nunca Le dije Entonces se lo tomó Tan a pecho Y me dijo ¿Por qué? Digo Porque es muy difícil El esfuerzo que implica No lo vas a poder hacer Y entonces lo he visto Ahora después de un largo verano Que estuve en Berlín Tres meses escribiendo Lo vi Me vino a saludar Y me dijo Llevo 300 páginas Es como muy orgulloso Hay que Necesitas un mentor No sé cómo será Tu propia experiencia Pero alguien debe guiarte Porque es un poco difícil Part of the allure Of both drugs And entertainment Is escape Yes From my problems And my life And having to be stuck In here I can pretend I'm James Bond Or pretend It just Seems fine Over the short haul As a way of life It doesn't work All that well The parts of the book That have to do with drugs Have mostly to do With this halfway house Where people Who've been doing drugs For ten years Kind of stop And then sort of Lose their minds Because all of a sudden Now they are starting To feel some of this stuff Quisiera tomar un punto Que has mencionado dos veces Eduardo Y es Esa importancia Que tiene Foster Wallace Para los jóvenes En esto recuerdo Ese ensayo De Sadie Smith La novelista En que analiza Y porque forma parte Un poco de su generación Claro que tengo Me parece que es un poco Foster Wallace Es mayor que ella Pero ella tiene una frase Que a mí me gustó mucho Y que dice que Foster Wallace Siempre será un autor Que apelará a los jóvenes Porque tienen ese sentido Esa necesidad De lo inminente De aquello que está A punto de ocurrir Y a mí siempre me recuerda Esa reacción De Julio Cortázar A sus 50 años Un poco sorprendido De que los lectores De Rayuela Fueron jóvenes Y no viejos como él Lo que sucede Y lo que captura También David Foster Wallace Es que hay una Trampa Mortal En la que se sienten Atrapados Muchísimos jóvenes A mí me sucede Porque soy profesor Universitario Y entonces Mis estudiantes Tienen de 18 A 22 años Y tal y como está Estructurada Ahora mismo La sociedad Sin mencionar Las circunstancias Del ciclo político Que estamos viviendo Que son Particularmente negativas En Estados Unidos Sin mencionar eso Está todo De tal manera Que el individuo Se siente Atrapado Y no tiene Muchas salidas Está la sociedad Esperando Que los jóvenes Se gradúen Para integrarlos Inmediatamente En una maquinaria Que los va a hacer Completamente Infelices Y desdichados Esto se capta Muy bien En su siguiente novela Inconclusa De la que dejó 5.000 páginas Que después Se editaron muy bien El rey pálido Que es una reflexión Gigantesca Sobre el aburrimiento Pero el aburrimiento Como metáfora De una vida Que carece Por completo De sentido En su propia vida La de él Que tuvo ese final Trágico Por su depresión Que tenía Permanentemente Lo que él Logra Es transmitir Su propia condición De alguien Que no Logra ser feliz Porque no se lo permite La sociedad misma Y eso Él lo capta A través de Sus maravillosas Invenciones Con todas las cosas Que él va creando Pero también Hay que tener en cuenta Que esta novela En particular Es la novela De alguien Muy joven Cuando la está escribiendo Todavía no Había llegado A cumplir los 30 años Y esa sensibilidad Que él tenía Su inmensa formación Las transmite A la página Y cuando otros jóvenes Que están en las mismas circunstancias Es decir Atrapados Por una red social Que no les va a permitir Ser libres Que los va a obligar A ir A trabajar En las corporaciones En Estados Unidos Es bastante Trágica esta situación Y en particular En Nueva York Es una ciudad Que yo he visto evolucionada En los últimos 30 años Eso lo logra él Transmitir de una manera Que conecta Inmediatamente Con el lector En El rey pálido Que nunca sabremos A dónde habría llegado Porque se suicidó Hay una escena Hay una escena conmovedora Que es la del niño Que es adolescente Que ve como El metro Atrapa El brazo De su padre Y lo arrastra Y lo mata Esa novela Esa escena Es sobrecogedora En la fuerza Trágica Que tienen No se puede explicar Es lo mismo que ocurre Con los poetas Que no sabes Por qué Los poetas Te explican Lo que te pasa a ti Mejor que como Lo podrías hacer tú Esa es la razón Por la que los jóvenes Conectan con David Frost Exacto Hay una gran Hay una cita Que siempre se trae A colación O muchas veces Que es la entrevista Que tiene con Larry Carson Me parece En la que dice Que la literatura Es What it is to be A fucking human being En la que Un poco rompe Contra todas esas Barreras filológicas Y todas esas Poses académicas Del conocimiento Y se esfuerza En poder traer Todo ese aprendizaje Ese gran viaje Académico Que él también Lleva a cabo Para poder Aterrizarlo Cuando leo Algo que es Buena Y que es real Puedo 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 Y Enhabitar A alguien De una manera Que no No podemos En la vida Hay una Tremendosa Reassurance De ese Tremendio Y Empatía Y Entonces Se Complicado Porque También Tengo Acceso A La mente De Y Ya que Mencionas El Rey Pálido Creo que También Podríamos Y los Jóvenes Podríamos Referirnos A Ese Pequeño Discurso Tan bonito Y tan Significativo Como es This is Water Esto es Agua Que es La lectura Que hace A los Recién Graduados De la Kenyon University Kenyon College Me parece En el 2006 Si no estoy Mal O 2004 En el que Precisamente Les habla Que La vida Adulta Está llena De Pequeñas Frustraciones Que hay que Saber Manejar Y él Nos da Entender Que para Eso Está la Literatura Exactamente Así es Y Hay En Youtube En algún Lugar Una Versión Yo la Utilizo Mucho En mis Clases Hay una Versión En la que Es Su voz Mezclada Con un Montaje De imágenes Cinematográficas Muy bien Hecho En la que Se ven Imágenes De la vida Cotidiana De la Gente Pero es Exactamente Lo que Estábamos Diciendo Antes Y lo que Has dicho Tú Muy bien Está Anticipando A unos Jóvenes Él era Profesor De un College También Muy querido Por sus Estudiantes Que Ya Se termina El momento De estar En la Cápsula La Campana De cristal Que es La universidad Que los Protege Del mundo Y luego Ya tienen Que lanzarse Al mundo Les dice Ahora Que Ustedes Van A salir Ahí Esto Es Lo que Les Espera Pero El Mensaje Es El mismo Lo que Sucede Con Esto es Agua Es que Encapsula Brevemente En unos Minutos Que no sé Si son 15 O 16 El mismo Mensaje Que contiene De mil Maneras Su obra Novelística Y en el fondo Es una llamada También A la A la rebeldía Y a hacer algo A no quedarse Sin moverse Por lo que Dije yo Antes Está todo Conectado Que Con él Terminaba Una manera De entender La literatura Con la Prima Enferida Por ser Una obra De Es que Él Es el heredero De dos tradiciones La primera tradición Es la del alto Modernismo Representado Por grandes Novelistas El máximo Podría haber sido James Joyce Que no se cierra Una época Por ahí no se puede Seguir Ya ha terminado O T.S. Eliot En la poesía Etcétera Después viene El gran movimiento Que se dio En llamar Postmodernismo Simplemente Por una cuestión De continuidad Cronológica Pero Los pueblos Modernos Que él Los valora Mucho Se pierden En unos juegos Artificiales Él ataca Por una parte El viejo Modelo Realista Dice que No se puede Continuar Por el camino De la mimesis Claramente Pero Por otra parte Los experimentos En los que incurren Los modernos También llegan A un punto De vacío Entonces Lo que dice En la entrevista Que tú mencionaste Y también lo dice En dos de las mías Es lo mismo No porque lo diga Sino porque es Lo que él piensa Es que la literatura No es nada Si no te hace sentir Un nudo en la boca Del estómago Algo que no puedes Comprender Y él decía Más o menos literalmente Que esto ha sido así Desde los griegos Y si no está ese elemento Entonces no hay nada Que tenga ningún valor Eduardo Nosotros hemos hablado En otras ocasiones Y quisiera Pedirte que volviéramos Sobre ello En que En la manera Como en la literatura Norteamericana Sobre todo A finales del siglo XX Hay dos representantes Que a su vez Son dos maneras De entender la literatura Y verla Una de ellas Es Foster Wallace Que venimos hablando Y la otra Es Jonathan Franzen Que fueron amigos Y compartieron residencia Aquí es más conocido Franzen Que Foster Wallace Y quisiera pedirte Que a partir de esa Cómo podemos entender Y llevar a que la gente Lea a Foster Wallace Si ya entienden un poco Lo que es ese realismo Ese De Franzen No quiero decir realismo A la letra Pero sí Esa manera de escribir Literatura tan alejada De los vericuetos Postmodernos Que Foster Wallace Utiliza para mostrarnos Todo lo que hemos hablado Nada más lejos De mi intención Para nada Porque no sé así Que hablar de mi libro Pero Lo que sucede Es que Walt Whitman Ya no vive aquí Hay varias cosas Que comentar Que son importantes El título Walt Whitman Ya no vive aquí Es por la película De Scorsese Alí no vive aquí Es que La democracia Ya no vive aquí Está herida de muerte Aquí Aquí hablo desde Viendo desde mi balcón El Empire State En Nueva York Ese es el significado Simbólico Del título Cuando terminé De elaborar Todos los ensayos Me pidieron En la agencia Que escribiera Un prólogo Ellos querían Que escribiera Diez Quince páginas Justificando Tan dispares Ensayos Lo que sucedió Es que De lo que yo hablo Es De los dos polos De la literatura Norteamericana Y creo que Si tú lo mencionas Es porque Te lo habré contado Ya en más de alguna ocasión Y que vienen Representados Por Franzen Y por Wallace Y es una historia Realmente Muy interesante Y muy importante Le pongo un subtítulo Que es un cuento de Kafka Descripción de una lucha Franzen Y Foster Wallace Son prácticamente Contemporáneos Empiezan a escribir Sus primeras novelas A la vez Prácticamente Con una diferencia De un año Los dos Son muy experimentales Y son muy fieles A la manera De entender La literatura De su tiempo Crean nuevas formas Es una reflexión Importantísima Franzen No sé qué hará En el futuro Pero yo Que he podido Reseñar sus tres novelas Más importantes El tiempo En que le tocó vivir Pedía escribir De una manera Y él Dice Sí Pero es que esta manera De escribir A ver si no me entienden Voy a facilitar las cosas Entonces Al darle al público Algo más Diferible Empieza a traicionar Su propio arte Que es lo que no puede hacer Ningún artista verdadero Mientras que Foster Wallace Que es un alma perdida Todo el tiempo Es un ser puro En todos los sentidos Está en la oscuridad Como lo podría haber Sabado Bolaño Tratando de ver Qué es lo que tiene que hacer Impensable Imaginárselo Diciendo Bueno ¿Y cómo puedo ser yo Más accesible? De ninguna manera Él escribe Los demonios Que le habitan Y que acabaron con él Le dicen Este es tu destino Para esto has nacido Tienes que escribir así Y él Y él Lo hace Y es bastante bonito Seguir esta trayectoria La imagen que pongo Es De un partido de tenis Que era el deporte Al que hizo justicia También de tantas maneras Aparte de la broma infinita Como en el perfil Sobre Federer Que sigue siendo Magnífico Y muy válido El partido de tenis Que luchaban Entre él Y Franzen De repente En la pista Se queda Franzen Jugando solo Porque desaparece Su contrincante Y no tiene Ningún mensaje Ya que decir A los demás Pero es muy interesante Y ahí está Realmente La clave de todo Que se resume En una idea Nada más En ser Fiel Radicalmente A tu destino Porque sabemos Todos de una manera A la otra Que es lo que tenemos Que hacer Lo que pasa Que a lo mejor Nos falta El valor De De estar A la altura De nosotros mismos Y él nunca Nunca falló I played real Serious tennis When I was a child I played it enough To start to feel Like it was beautiful One of the interesting Things about playing Competitive sports As a child Is that you confront Your own limitations Rather starkly At a certain point For the first couple Of years I was very good And was regarded As promising And then After I developed For two or three years It became very clear Exactly how good I was going to be Which is I could probably Be a good College player But that I was Never going to have Professional potential Quisiera Ahorita que mencionas Hay una anécdota Que no recuerdo En qué biografía O en qué punto Leí Es cuando Foster Wallace Está haciendo Me parece que Está haciendo una maestría No me acuerdo exactamente Qué estudio Pero está jugando tenis Con un compañero De la facultad Él pierde el partido Y había sido tenista Semiprofesional Y le contesta Diciéndolo Bueno Por lo menos Yo sí Estoy escribiendo Una novela De más de 500 páginas Para días después Creo que decirle A la misma persona Que no entiende Cómo quiere volverse Un escritor literario Si no ha leído A Derrida ¿Por qué digo esto? Porque Es increíble pensar Cómo tantos lectores No se han acercado A Foster Wallace Viendo en él Esta especie De armazón teórico Postmodernista Y luego vas Precisamente A esas piezas De no ficción Y te das cuenta Que uno puede tomar Todo un pensamiento Postmodernista Para ponerlo Al alcance De una cotidianidad Abrumante Absolutamente Anonadante Como lo es Su estilo Hablando desde Lo que es Montar en un crucero Durante ocho días Una supuesta Momento muy divertido Que no quiere repetir O pensando En cómo comemos Las langostas O yendo a visitar Las ferias agronómicas Del Midwest americano Quisiera preguntarte Cómo entiendes Tú Y cómo lees Tú ese non-fiction Entendiendo también Esas aspiraciones Literarias Y novelescas De Foster Wallace Bueno Son preguntas Muy Muy importantes Yo creo Que Fíjate tú Lo que se ha escrito Sobre David Foster Wallace No hay todavía Un ensayo Bueno Profundo Y a la vez Accesible Dirigido A los jóvenes Que por naturaleza Y por instinto Se acercan A él Y que expliquen En el sentido Global De su obra Lo que ocurría Con él Es que Escribía De manera Desaforada Muchísimo Le pidieron Lo que le pidieran Y lo de Hablemos De langostas Con Sid De Lobster Que es Eso Que es Absolutamente Magistral También fue A una feria De Actores Y actrices Porno Y también Desmonta Todo el tinglado Es que Él tenía La capacidad De llegar Lejísimos Y ver Lo que había Detrás De todo Exacto Sobre La industria Porno De la Es bastante Curioso Con todo Lo que está Sucediendo Ahora Con las Hipocresías Sexuales Que han tenido Nada que ver Con lo que Sucede Ahora Eso es Una cosa Distinta Y fantástica Que se esté Desmontando Ese tipo De machismo No hablo De eso Pero En la industria De Hollywood Genera más Dinero Todavía La industria Pornográfica Y sin embargo Una está Demonizada Pero oculta Eso es lo que Él ve De manera Increíble Y todo lo Demás Su perfil De David Lynch Que es Maravilloso Porque en ningún Momento Llega a hablar Con David Lynch Lo más Que es bastante Jocoso Que llega a ver Es que un día Que David Lynch Que no tenía Tiempo para trabajar Hasta donde estaban Los sinodores Que estaban muy lejos Pues Hace sus necesidades Rápidamente En un árbol Y resulta Que estaba detrás De David Foster Hace unos metros Si lo ve Es Un momento De más Un acercamiento Que es una Una cercanía Como cómica Pero ve al genio Que tengo que seguir trabajando Por lo que es tan compleja La pregunta tuya Y tiene tantas Ramificaciones Es por una Cuestión muy importante Y es que ahora mismo La literatura Universal La literatura A escala internacional Se debate Entre la ficción Y la no ficción Buscando Fórmulas intermedias Un ejemplo Muy bueno Podría ser Un delito Por ejemplo El gran escritor Norteamericano Y entonces Lo que nos ofrece David Foster Wallace En la no ficción Es esa otra Dimensión Completamente distinta Que digamos Que se renuncia A la imaginación A la dimensión pura Que por otra parte Aparece muy bien En la ficción En las novelas En la broma infinita Que es un Por ejemplo Sobre las drogas Antidepresivas Es todo un verdadero tratado Pero era un profeta De este señor Porque lo que estaba pasando Lo que está sucediendo Ahora mismo Que es absolutamente Trágico Con los opiáceos Está en su libro Él ha contado Que la gente Estaba destinada A subir este futuro Horrible Porque él también Fue víctima de lo mismo A través de todos Los antidepresivos Que tuvo que tratar Pero para precisar Bien Porque es muy amplia La manera En la que he contestado La no ficción De David Foster Wallace Es la cara necesaria De la otra cara Necesaria De una moneda Que tiene los lados Indisolubles Ficción y no ficción Exacto Y también Todo lo que También has mencionado Pero yo estoy seguro Que muchos de nuestros oyentes Tienen este referente Y es la manera Como Foster Wallace Bueno Él fue tenista Como decíamos Semiprofesional Llegó a unas ligas inferiores En el Midwest Conocía bien Tiene ese estupendo Texto también De no ficción De cómo conocer Que él dice Que aprende A pegarle a la pelota Por los tornados Y conoce El movimiento Del aire Para saber Cómo golpear La pelota Tiene el magistral Texto sobre Federer Y sobre el US Open Que son piezas Que van más allá De lo Pero también Nos mete unos elementos Que son muy literarios Como ese texto De Michael Joyce ¿Cierto? Que es el tenista Que nunca va a ser bueno Que nunca va a ser el mejor Pero que sin embargo Hay que concentrarse Y también Ver cómo es la vida De aquel Que dedica todo A algo En lo que no será Espectacular Esos elementos De la cotidianidad Yo siento que son Muy importantes En Foster Wallace Y nos enseñan mucho Yo lo que creo Es que eso Hace alusión A un aspecto fundamental De la personalidad De Jeff Foster Wallace Es que su humildad Realmente una humildad Esencial Que es un hombre Que no se cree Para nada Más importante Que los demás En absoluto Y que no tiene que ver Con la figura Del escritor de éxito A mí me parece Que esa sencillez Esencial De su personalidad De su alma Despojada Es lo que le hace Fijarse En la figura Del perdedor No está buscando Triunfar Y es muy interesante Cómo coinciden Su prosa En la manera De ir avanzando Hacia un futuro Incierto Con la trayectoria De su propia vida Lo que sucede Es que él tenía Era el portador Del fuego sagrado Por decirlo De alguna manera Y siempre lo llevó Consigo Pero sin jamás Sin que jamás Esto significara Para él Que se creyera Que era mucho más importante Que ninguna Otra persona E irónicamente El éxito Que le has concedido Es mayor Que el que él mismo Se planteó conseguir Pues ya se nos está Acabando el tiempo Eduardo Y yo creo que Si nuestros lectores Y oyentes Todavía no están convencidos De leer a David Foster Es porque nos falta Una ayuda última Que es la que te pediré Antes de que podamos cerrar Y es ¿Cómo recomendarías tú Comenzar a leer a Foster Wallace? Si nos puedes Para muchos de los que nos están Escuchando Dicen Yo quiero Pero ¿Por dónde arranco? Bueno Sería muy bonito Y muy inteligente Que alguien hiciera Una selección De algunos textos Pues Algunos cuentos Como por ejemplo La chica del pelo raro O El No sé cómo es El Old Neon Un cuento sobre El neón Que es muy bonito Yo Dos o tres cuentos Y luego Empezaría por los ensayos Porque los ensayos Vas penetrando En la textura De De Su prosa Ordeno mi cabeza Hablimos de langostas La chica del pelo raro Y breves entrevistas Con hombres repulsivos Con eso Ya he estado Y leer las entrevistas Que se han publicado Porque ahí Da toda su idea De literatura Es un buen apoyo Entrevistas con David Foster Wallace Que son todas Menos las mías Porque Esos cuatro libros Son fantásticos Y después ya Si estás preparado Para el infinito viaje Que es la broma En su mitad ¿Qué verdad? Que esperemos que todos Puedan terminar allí Eduardo Nos queda Para nuestros oyentes La sorpresa Que habíamos prometido Que son los dos minutos Y medio No sé si quieres hacer Unas pequeñas palabras Para introducir Esa voz De David Que estamos a punto De escuchar Es que tiene un elemento Cómico Porque yo No sé si es así Porque cuando Estaban en el país Preparándole Y no sabían Cómo darle La mayor Amplitud posible A la entrevista Y hicieron un primer corte Y un segundo corte De repente El redactor Me dijo Oye Tú tienes Algo Grabado Porque claro Está muerto Me lo podría haber inventado todo Podría ser una farsa gigantesca Así me lo toqué yo No sé si me lo decían por eso Y entonces estaba en mi despacho Y yo lo que quería es Hacer Lo mismo que hace él Con breves entrevistas Con hombres repulsivos Que no se oyera mi voz Sino solo la de él Entonces En breves entrevistas Con hombres repulsivos Se oye nada más Que la respuesta Encontré este fragmentito De dos minutos y medio Aproximadamente En el que él Apunta a esa contradicción Aparente Entre Tristeza Y comicidad Y dice Pero ¿Cómo todos Piensan que es Esto Una novela Cómica Y por qué se adviene tanto Si lo que yo estoy Transmitiendo Es una tristeza Infinita Eduardo Muchas gracias Por tu tiempo Por tu sensibilidad Frente a un autor Que a mí en lo personal Me caló profundamente Y me lleva todos los días A Por lo menos Tener que leerlo Una vez al mes Y debo confesar aquí A nuestros oyentes Que This is Water Esa Precisamente Ese clip de YouTube Al que tú haces referencia Es un texto Que tengo que escuchar Por lo menos Cada semana Para recordar muy bien Para qué es la literatura Y cuál es el sentido Que debemos tener Y creo que El espacio Que damos en este podcast En este paredro Es precisamente Invitar a las personas A que desmonten Que es una palabra Que tú has utilizado También para referirte A esa mirada De David Foster Wallace Desmonten esa figura Que los medios Han intentado atrapar Como el Kurt Cobain De la literatura El chico malo Y darse cuenta Que detrás había un alma Como tú dices Un portador del fuego Un alma errante Que intentó a través De la escritura Ayudarnos a todos A entendernos mejor Y una cosa muy buena Que has dicho tú Antes de todo Lo que he dicho yo Empezar por This is water Pues mira En eso Te agradecemos La recomendación Eduardo Gracias Y siempre bienvenido A este paredro A nuestros oyentes Los dejamos Con Foster Wallace It's very strong And there's There's a great deal Of material Plenty And yet Let's see When I started That book I was about 30 Sort of upper Middle class White Had never suffered Discrimination Or you know Any poverty That I myself Had not caused And most of my Friends were the same Way And yet There was a There was a There's a There's a sadness And a What would a good Word be Disconnection Or alienation Among I would say People under 40 or 45 In this country That And this is Probably a Cliché I mean You could say That this Dates from From Watergate Or from Vietnam Or from You know Any 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 number Of causes The book Itself Is sort of Is sort of Attempting to Talk about The Phenomenon Of addiction Whether It is It's Addiction To Narcotics Or Whether Whether It is It's It's Addiction In its Original Meaning In English Which has To do With devotion Almost a Religious Devotion And trying To understand A kind Of I think Innate Capitalist Sadness In terms Of the Phenomenon Of Addiction And what Addiction Means Usually I Would tell People I Meant to Do it A sad Book Because When I Did a Lot of Interviews About it Just all People would Seen to Want to Talk about Was that The book Was very Funny And they Wanted to Know Why the Book was So funny And how It was Supposed to Disappointed Because I Had Seen It As a Very Sad But And That Was My Attempt To Explain To The Sadness That I Talking About Spinoza La Music Is Gabriela Navas Y La Dirección Y Edición General Is Sebastián Payan Year You Just Got To Take A Picture Of Your Gas Receipt And Bam Up To 25 Cents A Gallon Cash Back You Don't Have To Tell Me Twice I'm Downloading The Free Get Upside Gas App Now Download The Free Get Upside App Now In The App Store Or Google Play To Save Up to 25 Cents A Gallon When You Buy Gas Use Promo Code Next For A 20 Gallon Bonus On Your First Tank That's Up To 45 Cents A Gallon On Your Next Tank Just Download The Free Get Upside App At The App Store Or Google Play And Use Promo Code Next Save Money On Gas On Every Fill Up Just Download The Free Get Upside App And Use Promo Code Next That's N-E-X-T Metro by T-Mobile Tiene La Mejor Oferta Cámbiate Y Ahorra Plata Con Dos Líneas Por 80 Y Gratis Dos Samsung Galaxy J7 Star Seguro Te van Encantar Con Amazon Prime Incluido Es La Mejor Oferta Ven A Metro Y Date Cuenta Más Impuesto De Venta Y Cargo Por Activación Requiere Plan De 50 Dólares O Más No Válido Para Números La Red T-Mobile En Metro En Metro Los Últimos 90 Días La Oferta Puede Cambiar Oferta Válida Para Miembros Nuevos De Amazon Prime Valor De 12 99 Al Mes Aplican Restricciones Visita Una Tienda Para Detalles Términos Y Condiciones Miembros Ternas E